¿Qué haces de mambo a la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorado. ¡Maldita lisiada! ¡De mi ladito! Me sorprendí que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y lo pusiste! ¡Esco en qué mamosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjate su vida! ¡No se me ocurra! ¡Quítate su hija feliz! ¡Quítate, vieja morra! ¡Alto! ¡Por vos! ¡Que la voy a matar! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Dios mío! ¡Bájate! ¡Tú me estás no teco en mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya me improbé! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Ya, por Dios! ¡Déjame! ¡Suéltame! 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 ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme, esperanza! ¡Ayúdenme, esperanza! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Una salvo! ¡Suéltame! 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 ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Que es ese sáfula linciada! ¡Que es ese sáfula linciada! ¡Linciada! ¡Malmita linciada! ¡Malpita limpiada! ¡Es muy bien, babonza! ¡Babonza! ¡Babonza! ¡Lo pusiste! ¡Lo pusiste! ¡Lo pusiste! ¡Babonza! ¡Linpiada! ¡Así es que era de este de quien estaba tan enamorada! ¡Malpita limpiada! ¡Malpita limpiada! ¡Malpita limpiada! ¡Malpita limpiada! ¡Bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab ¡Ey sí, es un pari! ¡Eso, ¿os van a parir con qué son? ¡Ah, sí! ¡Oh, sí, salí! ¡Ah, ¡vá, tira! ¡Tiramos la ropa! ¡Avanzéme! ¡Válezís! ¡Ah, ¡vá, tira! ¡No, no, no! ¡Válezís! ¡Ahhh! 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 ¡Tба más hermosas! ¡No nada nada! ¡Mira, Pokémon! ¡Mira,imos! ¡Cómo esto! ¡Mira,imos! ¡Aaá! ¡Á, esomin Burada! ¡Syip quadro de micas! Montero de micas! ¿¡ITO dwa déjenme con tu papel deux quoiviewer ? ¿El porjące? ¡Los alcalde! ¡Se acercó a couper a tanto! ¡PENGA TODAIDO TURN! ¡해�ale a hupe de pc! ¡PENGA! ¡ERDADIDO! OIRE QUE UNOES, F farther inxarín profundo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.